Como siempre, vamos llegando a una tienda de fútbol. Ustedes vieron y oyeron lo mismo que yo vi y oí. No mames, cabrón, Kadi está más pendejo. O sea, le dice al hermano primero el jefe. ¿El jefe de qué, cabrón? Será de tu tribu, güey. Porque no mames, cabrón. O sea, si yo hubiera sido Juan, te mando derechito a chingar tu madre, güey. Tú te subes a un ladrillo y te mareas, ojete. Pero no, en serio. ¿A qué nivel has llegado de quererte superior a toda la gente? No eres ningún jefe, cabrón. Eres un pobre pendejo, loser, que no sirves para nada. Que te la pasas en el chisme y el mitote. O sea, cabrón, eres un narcisista hecho y derecho. Eres una mierda, cabrón. No mames, eres un culero.